¿Qué tal amigos? Bienvenido al 2017 para cada uno de ustedes. Y bueno, el día de hoy quiero compartirles un tema que considero es la novedad en esta primer semana del año. ¿Cómo se inicia un año? ¿Cómo se inicia un año nuevo? ¿Con qué se inicia? ¿Qué se hace? ¿Cómo se debe planear? Y pues bueno, a estas alturas, que ya pasaron las fiestas, que ya pasaron las felicitaciones, los buenos deseos, las ilusiones, los nuevos proyectos, sueños, metas, propósitos, esas 12 uvas que se comieron. ¿Cómo materializar lo que pusieron en su deseo de esas 12 uvas? ¿Cómo materializo esos 12 deseos dentro de estos 12 meses que trae este calendario nuevo en nuestra vida? Y pues bueno, algo que debemos tomar en cuenta es darnos el tiempo y el espacio para sentarnos a escribir, a planear cómo voy a llevar a cabo ese proyecto. Y lo vas a llevar a cabo con los recursos que tengas. Y para eso tienes que hacer un análisis muy personal con qué recursos cuento para poder concretar este propósito que tengo en mi vida. Si tu propósito este año es adelgazar, bueno, ¿con qué recursos cuentas? ¿Qué conocimientos tienes acerca de los cuidados que debes de tener en tu alimentación, en tu estado emocional, en tu entorno, y en tus hábitos, en tu entorno, en tus hábitos, en tus hábitos, costumbres, creencias, sobre el peso, sobre la imagen, analizar todo eso? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué tanta voluntad? ¿Qué tanto lo deseo? ¿Y qué tanto puedo? Yo sola, o yo solo. Y si no puedes solo, ¿con qué personas cuento para lograr ese objetivo? Y si este año tu propósito es tener una pareja, pues también. También, ¿qué tan dispuesto estás para tener una pareja? ¿Qué tan dispuesto estás en abrir un espacio en tu vida para recibir una persona? Para darle esa atención, ese cariño, ese tiempo, y si lo tienes, si no lo tienes, cambiar tus actividades para darle ese espacio. Porque una pareja no llega a tu vida para cubrir una necesidad. Una pareja llega a tu vida para compartir, y por lo tanto tú vas a compartir con ella. Pero si tú no estás dispuesto a compartir, déjame decirte que probablemente atraigas una pareja que tampoco esté dispuesta a compartir. Y es ahí donde tienes que hacer ese viaje interno. Y así cada uno de los propósitos. Si quieres cambiar de trabajo, si quieres emprender un negocio, si quieres estudiar alguna maestría, una especialidad, una carrera, un doctorado, o quieres estudiar para maestro espiritual, quieres estudiar para capacitador, para conferencista, te quieres certificar, ¿con qué recursos cuentas? Tanto materiales como recursos humanos. ¿Recursos emocionales, espirituales? ¿Con qué cuento? ¿Qué tan determinado eres o determinada eres para lograr tus objetivos? Y en esa evaluación que hagas de ti mismo, para poder materializar esos 12 deseos que tienes para este 2017, lo que tengas, ocúpalo en llevarlo a cabo. Y lo que no tengas, yo te invito a que te des a la tarea de adquirirlo. Cuando tú tengas ese recurso, vas a poder lograr más pronto tu meta. Y bueno, quiero decirte que aquí estoy, en Reconcilia Centralístico, junto con un grupo de terapeutas espirituales que estamos al servicio de la vida, de tu vida. Cuenta con nosotros este 2017 para brindarte no solo armonía, no solo reconciliación, no solo acompañía, ese acompañamiento que te dirija hacia tus metas, sino también estamos aquí para verte crecer. Porque verte crecer quiere decir que también tú, el día de mañana, vas a acompañar a otros en su crecimiento. Y para nosotros ese es el resultado más valioso, tu crecimiento. Aquí te esperamos, en nuestra página, en nuestros cursos, Enero es un mes de abundancia. Llévatelo hasta el fondo y la raíz de tus creencias más antiguas. Enero es un mes de abundancia. Porque en Enero se planean los primeros proyectos del año. Te mando un gran abrazo.